Bueno, hoy día la conferencia de prensa del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa tiene como objetivo denunciar el fracaso del Plan Nacional de Reconstrucción, denunciar también la falta de transparencia, la negligencia y la corrupción de las autoridades que han estado a cargo de la reconstrucción nacional. Hay que recordar respecto del fracaso del Plan Nacional de Reconstrucción que hace poco el Mercurio informaba que solo se han construido poco más de 2.000 viviendas y que tenemos 80.000 personas viviendo en mediaguas en Chile en condiciones infrahumanas a 14 años, a 14 meses del terremoto. Respecto de la negligencia y la corrupción, ya los casos en Contraloría se empiezan a acumular día a día. Hay que recordar el caso del sobrepago en el precio de las mediaguas. Hay que recordar cómo se ha favorecido a los grandes empresarios como Sodimac y otras grandes empresas en lo que tiene que ver con la compra de materiales para la reconstrucción. En fin, el Ceremi de Vivienda de la región del Maule ha sido sustituido 6 veces, la última vez porque la Contraloría objetó su mandato, producto que no cumplía con los requisitos ni con la experiencia idónea para el cargo. Hay que recordar que la Ministra Mate tuvo que renunciar por problemas de corrupción, que tuvo que renunciar el Director Metropolitano del Servio, que tuvo que renunciar la Intendenta del Vivo Vivo también por casos de negligencia o corrupción. Por lo tanto, el Presidente de la República, hoy día nosotros lo llamamos, primero, a que reconozca el fracaso rotundo de la reconstrucción en materia de vivienda. Y segundo, que reconozca la negligencia, la ineficiencia y la corrupción de quienes han estado al mando de la reconstrucción nacional. Jaime, en el caso de la Vía Olímpica, ¿cómo es? ¿Todo actualizó la Vía Olímpica? Lo principal en la Vía Olímpica tiene que ver con la salida de la Ministra Mate y con la falta de continuidad que podría significar esto en materia de políticas públicas y de beneficios para el sector. Hace poco tiempo atrás, la Seremi de Vivienda Marisol Rojas nos prometió reparar los edificios declarados inhabitables, los 11 edificios con daños estructurales, comenzando el proceso administrativo en mayo y las obras en noviembre de este año. Y además financiando esto a través del Sistema Nacional de Inversiones, lo que implica que el Estado contrataría directamente a las constructoras y se haría cargo de la calidad de las reparaciones. Esta oferta que a nosotros nos pareció muy interesante, que dejó muy contentos a los vecinos, el día lunes nos fue ratificada por el Ministro de Vivienda. Nosotros tuvimos una audiencia con el Ministro y el Ministro dijo no tener los antecedentes, dijo no poder comprometerse y dijo no poder respaldar en ese minuto esta excelente propuesta que había hecho la Seremi de Vivienda. Esto nos da preocupación, nos mantiene en alerta, puesto que la salida de la Ministra Mate puede significar la pérdida de una serie de compromisos que ya estaban establecidos y puede significar un nuevo retraso inexcusable en la reconstrucción de la Villa Olímpica. ¿Van a estar convocando algún tipo de movilización para este 21 de mayo? Sí, la movilización que se está convocando el 21 de mayo es en Concepción, donde todas las organizaciones vecinales que estamos luchando por la reconstrucción de nuestros sectores nos vamos a reunir para protestar y manifestarnos en contra de esta reconstrucción nacional poco transparente, ineficiente, mentirosa y para que de una vez por todas se sepa la verdad y aparezca esto en los medios de comunicación y no deje de ser un drama oculto que la ciudadanía desconoce. Estamos convocando a una movilización el 21 de mayo a las 12 para hacer una cuenta pública popular ciudadana acerca del proceso de reconstrucción. Somos parte del movimiento de la reconstrucción justa que abarca a los vecinos afectados de la región metropolitana, de Dichato, Constitución, Concepción, Talca y bueno, que ha sido una reconstrucción absolutamente tardía, ineficiente, a espaldas de la ciudadanía, una vez beneficiando al gran empresariado y por lo tanto vamos a hacer justamente esta cuenta revisión de la situación de cada una de las zonas afectadas. En el ámbito del patrimonio, por ejemplo, los subsidios que ha cursado el Ministerio de Vivienda, de la cual no se ha aplicado ni uno solo en Chile en estas zonas patrimoniales, no están contemplados para la quinta región y la región metropolitana. Curioso porque también tuvimos zonas patrimoniales duramente afectadas, solamente para la sexta, la séptima y la octava. Bueno, y con soluciones absolutamente insuficientes porque en Chile no hay mano de obra especializada en la reconstrucción de adobe, la ministra Mate tuvimos una disputa al principio, posterior al terremoto porque criminalizó el adobe, por lo menos ahora hay un reconocimiento de estos sistemas tradicionales de construcción y hay una apuesta por el Ministerio, digamos, de recuperar algunas zonas afectadas patrimoniales. Pero como no hay mano de obra especializada, también se está topando en ese ámbito. Las propuestas elaboradas por cada una de las organizaciones afectadas fue entregada el 7 de marzo en La Moneda con una gran movilización, 200 personas representantes de todas estas zonas afectadas, pero tampoco no se nos ha recibido ni se nos ha dado una respuesta con respecto a estas propuestas. Así que por eso nos vamos a movilizar el 21 de mayo próximo a las 12 del día en la Plaza España en Concepción. ¿Cuál crees, tú, estimas, digamos, han sido las razones por las cuales ha habido todos estos problemas? Primero porque no se ha considerado a la ciudadanía, a los vecinos afectados. Aquí se generó un proceso de reconstrucción a espaldas de los damnificados. Ese es el primer error. Los constantes casos de corrupción del Ministerio de Vivienda o de la octava región de la Intendenta también ha obstaculizado la rotativa de representantes del Mimbus, Serviu, Seremis de Vivienda. Solamente, por ejemplo, en la séptima región ha cambiado seis veces el representante del Ministerio en la región. Eso significa que cada vez que viene una nueva autoridad es empezar de cero. Justamente es lo mismo que está pasando con el Ministerio de la Vivienda. Los nuevos representantes desconocen muchas veces los acuerdos que se han tomado con nuestras organizaciones y es empezar una vez de cero. O sea, a 14 meses del terremoto, esta reconstrucción ha sido absolutamente insuficiente de maquillaje. Aquí no hay una propuesta cera de política pública que sea una política pública propositiva y no reactiva ante la catástrofe. Bueno, Di Chato está viviendo actualmente una crisis. Las expectativas que entregó el Gobierno desde un principio, en términos de los plazos, la construcción de las viviendas no se ha cumplido. El nuevo Intendente ya ha dicho que hay que transparentar los plazos para la entrega de las nuevas viviendas. Y también lo dijo Pablo Alar en el primer Congreso por la reconstrucción justa que se hizo en Concepción, en donde él afirma que ya los plazos iniciales que se habían planteado no se van a cumplir derechamente. O sea, hay un fracaso tajante de la política de gobierno con respecto al tema de la reconstrucción de viviendas. Está hablando de cuatro o cinco años. La gente ya lleva un año y medio viviendo ahí y no tiene un horizonte porque, a pesar de que se hacen estimaciones, no se ha dicho ni siquiera cuánta gente va a tener su subsidio, cuánta gente va a tener real acceso a una vivienda y en qué plazos. Por lo tanto, la situación de angustia que vive la gente en los campamentos es realmente dramática. Eso está provocando una ebullición ahí, una olla de depresión que tiene muy alterada a la gente. Muy alterada. ¿Tú dirías que esas son las situaciones más críticas o, a tu juicio, cuál sería la situación? Yo creo que la situación más crítica, derechamente, es el tema de la vivienda, porque eso agarra una pila de dificultades, de plagas de ratones, de plagas de pulgas, de garrapatas, perros vagos por todos lados. Pero además también es grave la situación laboral de Dichato, porque Dichato vive del turismo. Eso significa que prácticamente los ingresos de Dichato, y además que la pesca, los ingresos de Dichato son en la temporada estival, en verano. Por lo tanto, en invierno no hay prácticamente ingresos en la gente que vive en Dichato. Y como los veranos han sido malos, y ahora están siendo peores también los fines de semana, que había antes la posibilidad de que la gente accediera como turista a Dichato a ayudar, bueno, están construyendo el tema del bulevar, y lo que nos ha permitido que los comerciantes puedan desenvolver su actividad en plenitud. Así que la situación también de falta de trabajo, de falta de dinero para los gastos básicos, es muy grave también en Dichato. ¿Y cuál sería la explicación? ¿Qué explicación le das tú, digamos, por qué se ha dado todo este retraso? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, básicamente la capacidad que ha tenido el gobierno de asumir esta tarea de la reconstrucción, ¿cierto? Porque nos ha generado, creo yo, una orgánica que esté orientada y dirigida exclusivamente a la reconstrucción. Y todo este aparataje gubernamental que se dedica a las cosas normales, a años normales donde no hay catástrofe, no ha dado abastos. Los profesionales que se dedican regularmente a la construcción de viviendas para los allegados no dan abastos para poder planificar y desarrollar proyectos alternativos y que sean adecuados en las condiciones que estamos viviendo en el sur de Chile. Por lo tanto, yo creo que primero un problema de capacidad de gestión y capacidad de acción. ¿Qué no te recondrías en el gobierno? En términos de reconstrucción, derechamente un 2, un 2 por ser benevolente, porque la verdad es que reconstrucción propiamente tal en dicho dato no hay, no hay reconstrucción. Muchas gracias.